Esto es regalo Tú para o sofá, me theyla Las que me sauaron theyla Te pego su all of a lyd manière E eu só vivo por ela Tú para o sofá, me theyla Las que me saupearon theyla Te pego su all of a lyderie E eu só vivo por ela Se, 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 se! Te ponía siña y me guela, te lloro hasta la muñean manela Te cena por una llanela, maripiña y me ña besteda Te ponía siña y me guela, te lloro hasta la muñean manela No se le da miña chanela, marichina de ño 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 Se queñe que no danza, se queñe que no ocurre Se queñe que no danza si mariquiña está en el norte Mariquiña, mariquiña, ay mariquiña Ay mariquiña, mariquiña, mariquiña Ay mariquiña, ay mariquiña Se queñe que no danza, se queñe que no cura Se queñe que no danza si mariquiña está en el norte Se queñe que no danza, se queñe que no ocurre Se queñe que no danza si mariquiña está en el norte Es que añe quien nos danza, ay, caña quien nos bella Sie sombra, sin maricinas, tan arrojón Es que añe quien nos danza, soy muy bien Sé que añe quien nos danza, las maricinas, tan arrojón Te arrancos niñe en mi grande Belluada es la niña panesa, doncella es la niña llanera Te conozco, te conozco, te conozco, te conozco Belluada es la niña panesa, doncella es la niña llanera Mariquiñe, niña pistela Nos vemos son, son, son Nos vemos son, sí, sí La rota son, son, son Nos vemos son, sí Nos vemos son, son, son Nos vemos son, sí, sí La rota son, mariquiña Mariquiña, nos vemos son, mariquiña Mariquiña, nos vemos son, mariquiña Mariquiña, nos vemos son, mariquiña Ay, mariquiña Sé que ni aquí no danza, sé que ni aquí no pula Sé que ni aquí no danza, si mariquinas están en el rote Sé que ni aquí no danza, sé que ni aquí no pula Sé que ni aquí no danza, si mariquinas están en el rote Sé que ni aquí no danza, sé que ni aquí no pula Sé que ni aquí no danza, si mariquinas están en el rote Sé que ña que no danza, sé que ña que no pula Sé que ña que no danza, si maricuña son los rodeados